Bienvenidos esta noche al show en vivo del Turrito de Ojos Claros y DJ Lau Presenta lo nuevo, foto y beso, palmas arriba quiero ver Es el Valenpa, DJ Lau, ponelas a perrear Foto y beso para vos, nena, no te me acostumbre Largo un FT, no me gusta el toque, suben, esto es para vos y pa' todo el que me escuche En el baile pongo ritmo, así ninguno se me aburre Al toque se me enganchan, no te arrimes mucho a ver si de cheto me tachan Me la cruzo en el beat, mami, muéveme esa chapa No te me alborotas a ver si tú no lo te cachas Y te llevas pa' tu casa y te quedas con las ganas Dale la noche, está en pañales, descorte un chandón Las tres vidas quieren baile, racata, racata como los tiempos de antes Vos estás buscando qué, que te lleve pa' lo oscuro Nena, va a ser mía, eso yo te lo aseguro Mami, vos sabés que yo nunca disimulo En cinco tatelistas que por tu casa te busco Guacha loca, cuando ella va en la alborota Subí, bajamenea como carioca Si me buscas alto que llamo a la otra MD, pon en lista y caigo con los pibes ahora Guacha loca, tú lo quieres por atrás Tra, tra, tra Guacha loca, vos sabés un MD y te voy a buscar Dj Lau, dale, nos fuimos Foto y besos para vos, nena, no te me acostumbre Largo un FT, no me gusta el toque, suben Esto es para vos y pa' todo el que me escuche En el baile pongo ritmo, así ninguno se me aburre A toques se me enganchan No te arrimes mucho, a ver si de cheto me tachan Me la cruzo en el beat, mami, muéveme esa chapa No te me alborota, a ver si tu novio te cacha Y te lleva pa' tu casa y te queda con las ganas Dale tu ramo, velo hasta el piso y sin freno Esta noche rompo, sabes que te recelo Demasiado linda pa' estar con ese feo Te llevo a mi show si te sirve de consuelo Ey Guacha loca, tú lo quieres por atrás Tra, tra, tra Guacha loca, vos sabés un MD y te voy a buscar Es el Valenpa Estás escuchando el sonido de DJ Love Rompiendo la pista Ja, ja Ja, ja skiing, eh Ya, ya auf Duarteilt 척 S Gott Sí, 있습니다 Ja, ja Gracias.